Dije, vale. Total, que cuando me llamaron a Golgón, fui y le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que no iba a meter más de cuatro goles? Pues a lo mejor lleva razón. Es el momento de salir. Y me dicen que no. Que no salgo, que no me dejan salir. Total, que voy al banco, me saco todo el dinero que yo tengo y negocio con el presidente. El presidente es duro, no lo siguiente. Y ahora que estamos negociando, por favor, déjame salir, Prezi, por favor, Prezi, que se suene mi vida, por favor, que no quinique la afición, que no sé qué. Digo, yo lo entiendo también, porque he sido capitán, he metido goles. Y ahora que hace así un poco con la cara, me saco el dinero de abajo y le hago así, pum, vale, tiro todos los billetes encima de la mesa. Y hace así y dice, ¿esto qué digo? Esto es todo el dinero que tengo. Digo, todo el dinero que tengo en el banco. Digo, te lo doy, digo, por mi salida.